Ahora en punto en toda la República Argentina está del otro lado el doctor infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi para hablarnos de lo que nos está ocupando, la curva, cómo seguirán los contagios, no solo en nuestra provincia, sino en todo el país. Doctor Pizzi, buenas noches. Gisela Campos, Julián Imacio, los saludamos en Mendoza. Bueno, Gisela y Julián, el placer de poder estar con ustedes y dirigirme a los mendocinos, provincia que he trabajado durante 10 años y hay muchos afectos míos en ese lugar. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, muy atenta. Realmente creo que octubre va a ser un mes que nos va a mostrar la historia natural de esta virosis y ojalá que suceda lo que está sucediendo en este momento en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, que el virus se ha mesetado y hay un indicador que es fundamental para la epidemiología que es la oferta de camas. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, San Martín o por ejemplo Morón, tenían prácticamente un colapso de casi el 100% de camas ocupadas. Hoy en día están en un 70%, 62% en otros lugares. ¿Qué quiere decir esto? Esto está diciendo de que el virus está más contagioso pero menos letal. Entonces hay muchas patologías de estas que se pueden curar de otra manera sin internación y sin usar la cama crítica. Entonces, en este momento ustedes están pasando en todos los departamentos del Gran Mendoza y además un poco más alejado Tupungato y Tunuyán, están teniendo una serie de movilización y de transmisión muy rápida. Por lo tanto, también hay que tratar de frenar porque son procesos que se los puede frenar. Entonces, cuando uno lo frena, inmediatamente nota en el indicador cama que hay mayor oferta. Ahora, doctor... Por eso siempre nos... Sí, Julián. Discúlpeme. ¿Por qué empieza a bajar? Lo primero que hace es hablarnos del efecto en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno se pregunta, si nunca hubo una vuelta atrás y si se mantuvo todo más o menos de la misma manera, ¿qué es lo que hizo que el virus remitiera, que no hubiese tanto contagio? Hay dos cuestiones. Una que es inherente al virus. La inherente al virus es que el virus mutuo está más contagioso, pero menos letal. Y otra que es inherente al ser humano, que donde hay poblaciones abigarradas o de alta densidad demográfica, los seres humanos vamos tomando anticuerpos. Entonces, el virus, cuando se encuentra, supongamos un ejemplo ilustrativo, la Villa 31 tiene más del 50% de su población con anticuerpos, pero hay otros lugares y distritos del país que tienen un 20, 28, 30. Entonces, el virus no puede ir tan rápido como iba antes. Entonces, esa es la cuestión inherente al ser humano. No es lo ideal en lo que se llama efecto rebaño, porque el efecto rebaño sería estar del 70 para arriba y eso lo logramos con las vacunas. Pero esto enlentece. Por lo tanto, si yo adhiero fuertemente con responsabilidad, sobriedad y moderación a todas las normativas sanitarias demandadas por el gobierno, lógicamente los casos empiezan a disminuir y la oferta de camas empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque hay un rango de 14 años hasta 34 que son los que movilizan, que son los jóvenes. Pero estos no son trabajos argentinos, son trabajos de todos los continentes y todos los continentes que han sido afectados por la pandemia. O sea, ese grupo de jóvenes que muchas veces ni siquiera están conscientes que están contaminados porque no se dan cuenta al ser asintomáticos. Entonces, ahí es donde está el peligro, que vuelven a su casa, contaminan a sus padres, contaminan a sus pares o contaminan a sus abuelos. Bueno, y ahí está justamente hoy la discusión aquí en Mendoza, porque obviamente, como usted recién lo mencionaba, la situación epidemiológica está un poco más comprometida. El tema del estrés en las camas y en el sistema sanitario está realmente preocupante. Y está en esto de cuando decimos, por ejemplo, en flexibilizar o no algunas actividades. Por allí hay muchos que son referentes, por ejemplo, del comercio, de la industria, distintos sectores de la industria, dice que los contagios no se dan sobre todo allí, sino en las actividades sociales, que es lo mismo que lo que concuerda más o menos el decreto de necesidad de urgencia que impuso el gobierno nacional con respecto a nuestra provincia. ¿Esto qué cree usted? Que es la medida, a ver, para atacar esto o para controlar un poco la circulación o el contagio del virus, el tema está solamente en las actividades sociales. Absolutamente, Giselle, porque fíjese usted que los comerciantes nos han dado ejemplos de actuar coordinadamente con todas las normativas. Usted va a hacer una compra y va a encontrar un paño embebido que está higienizando el calzado, alcohol en gel, dejan pasar de a uno y no te atienden si no tienen el barbijo puesto. Las fábricas que han empezado a trabajar desde todo el país, desde un auto hasta de artefactos eléctricos, están trabajando sin ningún tipo de problema. El problema es simplemente mirar cuando se reúnen los jóvenes, cuidado que yo no estoy criticando esto ni mucho menos, sino que cuando se reúnen van a ver ustedes que son todos grupos muy compactos y que inclusive no respetan a lo mejor una mesa que puede tener o respaldar de silla y respaldar de silla dos metros, están todos juntos, cabeza a cabeza y el virus tiene un lugar proficuo para poder desarrollarse. O sea, el problema está ahí. Ese es el problema. Claro, nosotros recién lo hablábamos con Julián, ¿no? El tema de la cultura, del respeto, de la conciencia. Digo que por allí también estamos fallando como sociedad en ese aspecto, porque si bien no queremos el confinamiento, no queremos que se restrinjan las actividades, porque obviamente lograr ese equilibrio entre lo económico y lo saludable o la salud es un poco complicado, pero también está en esta conciencia, en esta parte importante de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Mire, los ministros han hecho alusión a un trabajo que hizo la Universidad Nacional de Córdoba sobre todos los casos de brotes imprudentes desde Ushuaia hasta La Quiaca. El 85% de todos los brotes podrían haber sido evitados. ¿Qué fueron? El cumpleaños con la persona que contaminó a todos los asistentes. Por ejemplo, en Jujuy, personas que pasaban de Bolivia porque tenían miedo a morir, porque realmente Bolivia fue una imagen de la Edad Media, todavía sigue muy grave. El problema que ha tenido, por ejemplo, Río Gallegos con la contaminación, que era una zona blanca, y así sucesivamente. Son todos retahilas de imprudencias que si se hubieran evitado nosotros estaríamos en una mejor condición. Por lo tanto, la fiesta clandestina, los casamientos clandestinos, los cumpleaños clandestinos, los bailes clandestinos, son los que realmente a nosotros nos están dificultando la tarea. Lo que sospechábamos, doctor. Es bueno escucharlo de su boca. Nos gustaría escucharlo también un rato más, pero lo tenemos que despedir y le agradecemos este ratito. Cuando quieras, bienvenido por Mendoza nuevamente. Bueno, ha sido muy amable. Les mando un abrazo cariñoso y hasta pronto. Cuídese. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.